Este 29 de octubre, sábado, el pueblo colombiano se manifiesta pacíficamente y dentro del marco constitucional y la ley. Como forma de protesta pacífica para decir al gobierno nacional y al Congreso de la República que no estamos de acuerdo con esas leyes que se están tramitando como la reforma tributaria, que la van a pagar el 86% del pueblo colombiano que son los estratos 1, 2 y 3. Que tampoco estamos de acuerdo con esa reforma política que prácticamente acaba la democracia. Que no estamos de acuerdo tampoco con esas leyes que pretenden fortalecer la delincuencia y disminuir la capacidad de la fuerza pública que son los encargados de mantener la libertad, la democracia y la soberanía. Que no estamos de acuerdo con esa persecución que hay para el sector productivo. Estas son regiones que viven de la actividad petrolera, del ganado, de la agricultura. Y si se persiguen estos sectores, ¿de qué van a vivir todas estas regiones? Así es de que pacíficamente vamos a pedir más recursos para la educación, más recursos para la salud y más apoyo para el sector productivo para que Colombia crezca hacia el desarrollo. Este sábado 29 de octubre pacíficamente los estaremos acompañando para decirle al gobierno ¡Pare ya y escuche al pueblo!